Vayan por un café y hablemos de relojes. Diferencia entre calibre y movimiento en los relojes. ¿Calibre y movimiento son realmente sinónimos? No, básicamente el calibre en relojería se refiere al nombre interno específico de un movimiento de reloj. El término originalmente se usó para referirse al tamaño del movimiento, pero se usa para designar un modelo específico. Esto, aunque el mismo calibre se puede utilizar en muchos relojes diferentes. Los diferentes fabricantes de relojes tienden a utilizar su propio sistema de identificación para numerar sus calibres. Por su parte, un movimiento contiene todas las partes móviles de un reloj, exceptuando las manecillas. Y en el caso de los relojes de péndulo, el péndulo de los pesos impulsores. ¿Por qué se llama calibre? Los calibres se asocian con armas de fuego de acuerdo al diámetro de la bala o al diámetro interior del cañón. Por ejemplo, calibre 45 se refiere al punto 45 pulgadas de diámetro que mide la bala. Sin embargo, la palabra proviene del griego calapus, que designa la horma de un zapato. ¿Por qué calibre? De acuerdo con el diccionario de términos, el uso de la palabra calibre en la relojería se remonta al siglo XVII. El uso de la palabra calibre en la relojería se remonta al siglo XVII, cuando Henry Sully, un relojero inglés, nombró a su reloj circa 1715, a fin de nombrar a disposición y dimensiones de los pilares del movimiento, las ruedas y demás. Como pudimos ver, el término calibre es usado para describir el diámetro y especificaciones de un movimiento determinado. ¿Cómo es que nombra las manufacturas a sus calibres? Cada marca o manufactura a su relojera nombra los movimientos utilizados con un código, el calibre. Por ejemplo, Breitling utiliza el B01, B02 y B03. Orisa 3 es un nombre seguido de un número, pero no todos sus movimientos son producidos por ellos, sino por un proveedor ETA o CELITA regularmente. Cartier coloca MC, Manufacture Cartier, a sus movimientos de fabricación propia, mientras Jacques Lecoult únicamente utiliza números y todos, si todos los movimientos que emplea son calibres propios. Tiene más de 1240 registrados. Los números a menudo describen las líneas de un calibre, siendo línea una unidad de medida. 2.2558291, o sea que un movimiento de 15 líneas mide 33.8 milímetros de leámetro. A una ligera modificación del calibre, es decir, que se agregue un módulo de fechador, reserva de marcha, o cualquier otra cosa, si agrega un guión seguido de otro número. Por ejemplo, un ETA-2892 es un movimiento mecánico automático que entrega horas, minutos y segundos, mientras que un 2892-A2 indica que se agrega un fechador. La T generalmente se refiere a un calibre con regulador turbillón. El SQ hace mención a un esqueletado. El movimiento consta de los siguientes componentes. Los movimientos del reloj se ofrecen en varias formas para adaptarse a diferentes estilos de caja, redonda, tonel, rectangular, rectangular con esquinas cortadas, ovalada y baguette. Y estos se miden en líneas o en milímetros. Cada movimiento del reloj específico se llama calibre. Las partes del movimiento se dividen en dos categorías principales, las pertenecientes a las EVAUCHES y las pertenecientes al resto de los componentes. En los movimientos del reloj, las ruedas y otras partes móviles se montan en dos placas, o platinas, que se mantienen a una pequeña distancia con pilares para formar un marco rígido para el movimiento. La placa frontal justo detrás de la cara es siempre circular o tiene la misma forma y dimensiones que el movimiento. Movimiento de platina completa. En este diseño, utilizado en los primeros relojes de bolsillo hasta el siglo XVIII, la placa trasera también era circular. Todas las partes del reloj se montaron entre las dos placas, excepto el volante. Este se montó en la parte exterior de la placa trasera, sostenido por un soporte llamado puente de equilibrio. Tenemos el platina de tres cuartos. En el siglo XVIII, para hacer los movimientos más delgados, se eliminó la parte de la placa trasera para dar espacio al oscilador y su puente. Los movimientos de puente. En los movimientos de los relojes modernos, la placa trasera se reemplaza por una serie de placas o barras, llamadas puentes. Esto facilita el mantenimiento del movimiento, ya que los puentes individuales y las ruedas se pueden quitar e instalar sin perturbar el resto del movimiento. Los primeros movimientos de puente, en relojes de bolsillo suizos alrededor del 1900, tenían tres puentes de barras paralelas para soportar las tres ruedas del tren de transmisión. Este estilo se llama movimiento de tres dedos o movimiento de ginebra. Un movimiento de cuerda manual automático. En la cuerda manual, el usuario debe girar la corona periódicamente, a menudo y a diario, para dar cuerda al muelle real, almacenando energía para hacer funcionar el reloj hasta la siguiente cuerda. El automático, utilizado en la mayoría de los relojes mecánicos que se venden en la actualidad, el muelle real, lo que es la cuerda, se enrolla automáticamente mediante los movimientos naturales de la muñeca del usuario, mientras se usa, lo que elimina la necesidad de dar cuerda, y siempre y cuando se use. Si te gustó el video, por favor considera suscribirte, y activa la campana para que te lleguen los avisos de mis nuevos videos. Muchas gracias, y hasta el próximo video.